Hola amigos, ¿cómo están? Yo bien y vamos a hacer unas verdolaguitas. Estas verdolagatas vamos a romper. Empecemos. Mira todo lo que hay de verdolagas. Listo, ya tiene todo su agua que necesita. Papá, vámonos. Bye, adiós. Suscríbete a la campanita. Bye. Dale click arriba y abajo. Dale click abajo. Bye.